Voy a aprovechar en este Día de la Madre para saludar primeramente a mi madrecita que lo tengo viva acá en este pueblo de San Ramón y después también saludarles a todas las madres de nuestro querido San Ramón y de todos los pueblos que tenemos nuestras madrecitas vivas para saludarles y decirles que lo pasen feliz Día de la Madre en este día que mucho lo recordamos y también voy a saludar a nuestras madrecitas que fueron socias de nuestra organización del taller de tejido que ya fallecieron que desde el cielo ellas también nos están acompañando y también en especial voy a saludar a mi suegra que se llamaba Emiliana Guevara Rojas que ella desde el cielo nos está acompañando a todas nosotras que siempre lo ha venido haciendo y a todas las madrecitas que lo recordamos Gracias, que en ese día lo pasen con mucho amor y cariño con sus familias, con sus hijos que ese día sea de nosotras las madres que la madre no es solamente el Día de la Madre sino todos los días que lo tenemos presente A recitar un poema, no lo tengo a la mente pero lo voy a hacer leído, es un poema que se titula Nuestra Historia En marzo de 1991 llegaron a San Ramón dos hermanas religiosas misioneras de corazón Tula Cusquén Mendoza y Susana Fon con su carisma de vida conquistaron a San Ramón Tula organizó grupos para poder educar cómo vivir en familia y ser útiles en la sociedad Tula Cusquén Mendoza formó una organización para enseñar repostería y también la evangelización Con ellas iba trabajando dándoles charlas de vivencia para que en los hogares disminuya la violencia Formó el taller de tejidos para poder ayudar con la economía de la canasta familiar Juntas iban trabajando y las penas olvidando porque en los hogares la crisis va disminuyendo Un 19 de noviembre del año 2002 a Tula Cusquén el Señor se la llevó Las hermanas misioneras nos dijeron sigan trabajando Tula desde allá les seguirá apoyando Por eso yo le pido a mi divino Señor que a las misioneras domínicas del Rosario les dé su bendición Gracias Gracias